El nuevo de Angry Birds Go y Jenga Aceleran y corren en sus go-karts Al barco de cerdos pirata Lo hacen desnumar Y los bloques de Jenga caen al mar Cuidado piratas, al estribor Los pájaros van a atacar Y los cerdos van a atacar Es el nuevo Jenga Angry Birds Go Ataque al barco pirata Hasbro Gaming